No. 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 Teníamos a la casa que nos la querían hacer, pero hicieron la cámara y se retacharon. ¡Vamos! ¡Vamos! Están preparando a la víctima, que va a pasar por la alfombra roja. Si la hacen pasar, se le van a juntar todos, a sacarle fotos y videos, e entrevistarla. ¡Vamos! 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 Ahí está la trampa. Está la trampa. ¡Vamos! Ya pensábamos... a la carita. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡U\'vh! ¡U\'vh! ¿Sabes qué seré mas como que fleeing? ¡Ja, ja! ¡Ya te como que lloré! Claro que sí! ¡Viva, viva, viva! Es el espacio.